¿Cuál crees que es la moneda más cara del mundo? Si quieres saberlo, quédate en el video hasta el final. La mayoría de las personas creen que la libra británica es la divisa más cara del mundo, pero de hecho no lo es. Hay al menos un par de divisas que son más valiosas. Para este video se tomarán como referencia el dólar estadounidense y el euro, como monedas de cambio, para realizar la comparación. En el número 10 se encuentra el dólar canadiense, el cual es la quinta moneda de reserva mundial. El dólar canadiense también es llamado loin, en honor al ave representado en la moneda de un dólar. Un dólar canadiense equivale a 0,75 dólares estadounidense y un dólar canadiense también equivale a 0,68 euros. En el número 9 se encuentra el dólar americano o dólar estadounidense. Debido al liderazgo económico mundial de los Estados Unidos, su moneda logró conseguir el título de moneda de reserva mundial. En otras palabras, puede realizar pagos en dólares en cualquier lugar del mundo. Un dólar estadounidense equivale a 0,90 euros. En el puesto número 8 se encuentra el franco suizo. Suiza no es solo uno de los países más ricos del mundo, sino que también uno de los más estables. Su sistema bancario es conocido por su determinada discreción. Además, sus productos de alta tecnología son muy bien conocidos en todo el mundo. Un franco suizo equivale a 1,01 dólares estadounidense y a su vez equivale a 0,91 euros. En el puesto número 7 se encuentra el euro. El euro se ha fortalecido en los últimos años. Esto le permite elevar la lista de monedas más poderosas. Parcialmente su fortaleza es explicada por el hecho de que es la moneda oficial en países europeos, donde puedes encontrar varios países económicamente desarrollados. Un euro equivale a 1,11 dólares estadounidenses. En el puesto número 6 se encuentra el dólar de las Islas Caimán. Las Islas Caimán son uno de los mejores paraísos fiscales mundiales. Estas islas proporcionan autoridad para cientos de bancos, fondos de cobertura y compañías de seguros. Gracias a su liderazgo dentro de los paraísos fiscales, el dólar de las Islas Caimán cuesta cerca de 1,22 dólares estadounidenses y un dólar de las Islas Caimán cuesta 1,01 euros. En el puesto número 5 se encuentra la libra esterlina británica. Muchas personas creen que la libra esterlina es la moneda más cara del mundo, pero apenas cierra el top 5 de esta lista. Las colonias británicas emiten sus propios billetes, que visualmente difieren de los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, pero están fijados como uno por uno. Por eso hay varios tipos de libras. Libras escoceses, Libras de Irlanda del Norte, la Mengs, la Yerseys, la Wersnay, las libras de Gibraltar, así como la libra de las Islas de Santa Elena y la libra de las Islas Malvinas. Curiosamente, los nativos no siempre quieren aceptar otro tipo de libra como pago. Una libra esterlina británica equivale a 1,32 dólares estadounidenses y a su vez equivale a 1,19 euros. En el puesto número 4 se encuentra el Dinar Jordano. Es difícil explicar el alto valor del Dinar Jordano. Este país no está económicamente desarrollado y tiene una falta de recursos como el petróleo. Sin embargo, un Dinar Jordano cuesta 1,41 dólares estadounidense y a su vez 1,27 euros. En el puesto número 3 se encuentra el Rial Omaní. Oman es el país de la península Arabi. Gracias a su estratégica ubicación, posee una economía desarrollada y una calidad de vida demasiado alta. El Rial Omaní también está anclado al dólar como el Dinar Bahreini. Es increíble que el poder adquisitivo de esta moneda sea tan alto que el gobierno tiene que emitir un cuarto y un medio de billetes de real. Un Rial Omaní equivale a 2,60 dólares estadounidenses y a su vez 2,34 euros. En el puesto número 2 se encuentra el Dinar Bahreini. El Dinar Bahreini es la segunda moneda más cara. Bahrein es el estado de las islas del Golfo Pérsico con una población de un poco más de un millón de personas. Como en el primer caso, el mayor ingreso de este país proviene de las exportaciones del oro negro. Es interesante que el Dinar Bahreini está anclado a la tasa de cambio del dólar americano y su tasa frente al dólar se ha mantenido igual por 14 años. Un Dinar Bahreini equivale a 2,66 dólares estadounidenses y a su vez 2,40 euros. Y en el puesto número 1 se encuentra el Dinar Kuwaiti. Kuwait es un país pequeño con una enorme riqueza. El alto valor de su divisa es explicado por significantes exportaciones de petróleo hacia el mercado global. Debido a su estable economía basada en el petróleo, la producción y exportación altamente de petróleo, altamente desarrollada, Kuwaiti es considerado como uno de los países más ricos del mundo. Más del 80% de los ingresos del país llegan por la industria petrolera, ya que la producción del petróleo en ese país es la más sencilla y por ende la más barata en comparación con otros países. Desde el 2003, la divisa estaba fijada al dólar americano, pero en el 2007, el gobierno decidió fijar al Dinar Kuwaiti, a la parcial sexta de monedas. Además de la economía altamente estable, Kuwaiti es un país sin impuestos con una tasa de desempleo bastante deficiente o bastante baja. Un Dinar Kuwaiti equivale a 3,29 dólares estadounidenses y a su vez 2,97 euros. Con esta moneda terminamos el top 10 de las monedas más caras del mundo. Espero te haya gustado el video, me dejes un buen like y un buen comentario. Hasta la próxima.